Bueno, yo soy Edward González, diría que oficialmente ahora youtuber, pues yo soy realizador de videos o como dicen en inglés filmmaker y también trabajo en otras cosas fuera de esa parte. Yo estudié en un instituto hace unos años, un instituto tecnológico, hice un grado asociado, aquí le dicen tecnólogo, por cierto, soy de República Dominicana, aquí en el Caribe y cuando estudié allá hice tecnología en multimedia. Estudié eso y nada, posteriormente a eso me fui a trabajar, empecé haciendo trabajos fuera del filmmaking, o sea, fuera del video, comencé trabajando con HTML y CSS, no sé si saben lo que es, que son herramientas para realizar páginas web. Y posteriormente a eso me asocié con unos ex compañeros del instituto y fundamos una empresa de grabación llamada Capture, con la que nosotros hacíamos videos de eventos, principalmente de bodas. Y ahí fue que básicamente, como dicen en dominicanos, yo me pulí, yo me hice más, fui adquiriendo experiencia básicamente para que se entienda. Y nada, posteriormente a eso yo dejé el proyecto porque las bodas realmente para mí tenían un punto final en algún momento de mi vida. Y posteriormente a eso, pues, decidí, fue en 2017 cuando decidí que yo podía hacer videos para YouTube, pero, no aprendan eso de mí, no fue hasta 2020 cuando comencé a subir videos. Quizás si hubiera comenzado en 2017, hubiera estado más lejos ya, pero no hay nada de que arrepentirse. Bueno, la verdad es que es lo que te voy a decir algo, yo creo que para acá os hay un tiempo. Yo, si te soy sincero, empecé en YouTube, ojo, en 2012, en 2012, tenía unos 14 años, tengo unos videos lamentables, los guardo de recuerdo. Pero bueno, en 2012, cuando era un niño rata, ojo, y subía videos de Call of Duty, mi especial, 10 suscriptores, mi cara. Pero bueno, yo lo que te comento, yo creo que cada momento es necesario, a lo mejor tú te sentías más preparado en 2020, seguramente la cantidad de conocimientos que tienes ahora no los tendrías en 2017 y a lo mejor en algunas cosas te equivocarías mucho. Yo creo que, ya te digo, has visto tu canal, me encanta, yo hay muchas dudas que siempre voy a canales como el tuyo, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque me resuelves muchas dudas. Y coméntanos un poquito, ¿por qué empezaste en YouTube? Bueno, si soy honesto, como les comenté, en un momento me alejé del video por eso de las bodas, yo no quería ya hacer bodas y nada. Sin embargo, me mantuve haciendo algunos trabajos para pequeños clientes, fuera ya de todo eso, de las bodas, eran eventos como, por ejemplo, una competencia de ciclismo. Fui haciendo video para un restaurante de pizza local de mi pueblo y así, cositas así. Entonces, yo he sido muy seguidor de Peter McKinnon, no sé si ustedes saben quién es. Es alguien muy famoso y una superestrella, pero sobre todo quien yo creo que me inspiró a mí a hacer esto de YouTube fue un amigo de él llamado Mati Japoya. Un chico canadiense de Finlandia, está radicado allá. Y me gustó mucho sus videos y su estilo de grabar y como su estilo de vida. Y eso creo que fue la inspiración más concreta que tuve para comenzar. Aparte de que realmente llegan momentos en los que tú, como te digo, tú entiendes que tienes que dar algo a cambio a la gente. Yo, si fuera siempre recibiendo, siento que yo no tendría ningún propósito. O sea, llega un punto en tu vida en el que tú quieres brindar valor y aportar valor a otras personas para que también se desarrolle. Y yo siempre he sido muy, muy partícipe de eso. Si yo conozco a alguien que pueda colaborar en mi pueblo, por ejemplo, los nuevos talentos que están comenzando a hacer videos. Yo acudo a ellos, yo mismo y le digo, ah, mira, aquí tú tienes mi número, llámame cualquier cosa. O sea, creo que la vida parte de un punto de ser servicial. Porque si nosotros brindamos valor, la vida nos los va a devolver. Soy muy creyente de eso. Wow. Youtube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.